Vamos a colocar a nuestro paciente de esta manera. Vamos a trabajar con una aguja 25-30 o 25-40, si es la que tienen ahora mismo en consulta. No hay problema. Vamos a proceder a limpiar la zona. Ahora, para localizar este pequeño músculo, este pequeño punto de trabajo allí, justo acá, vamos a ver y vamos a hacer algo de como una especie de frase para recordarlo siempre. Y es que del pliegue a nivel axilar, ¿sí? Y siempre por debajo de la línea de la vellosidad en el paciente de la axila. Entonces, cada vez que yo quiera ubicarle con tranquilidad, voy a pensar en el pliegue axilar, ¿cierto? Y donde termina la vellosidad de la axila. Y allí voy a proceder a entrar. Para entrar, no lo voy a hacer en dirección neta hacia la camilla. No. De hecho, voy a formar un ángulo entre la dirección de la camilla y lo más medial que pueda ingresar. Relaja. Y en ese caso lo voy a buscar. Está justo aquí debajo. Para poder hacer la intervención, en este caso, de igual manera, voy a sacar mi pequeña aguja, ¿cierto? Voy a limpiar la zona tal cual como lo hemos aprendido en estos videos durante nuestras clases. Y voy a proceder a ingresar. Repito, línea media axilar debajo de la línea de la vellosidad. Allí justo en el punto de convergencia, en la cruz, es donde vamos a ingresar. Quito mi seguro, le pido a mi paciente que respire. Y voy adentro. Una vez adentro, ingreso entonces hacia medial y hacia abajo en la camilla. ¿Ok? Una vez allí dentro, podemos hacer nuevamente técnica de Hon. La técnica de Hon, entrada y salida sutilmente. Para intentar alcanzarle. Dos, tres, cuatro. Que es sumamente importante que mantengamos entonces la estructura de la piel para que no juegue a venirse con nosotros dentro del movimiento como tal. ¿Sí? Lo vemos aquí. Dos, tres, cuatro. Recuerde usted que esa sensación de corte, ¿sí? De rasgado de papel se va a quedar un buen rato mientras usted facilita o hace tratamiento. Voy a ir a cambiar yo la toma y hacer esto también para que usted sienta mayor libertad. Cuando empiece a producir los movimientos tridimensionales asociados a la fascia. Esta vez gira hacia allá. Muy bien. Y ahí ya le conseguimos. ¿Por qué? Hasta hubo una respuesta motora por parte de nuestra paciente. Continúo con la técnica. Respira preciosa. Muy bien. Bota aire lentito por la boca. Muy bien. Y continúo haciendo tratamiento. Una vez allí y terminada la técnica, donde ya no hay más sensación de corte, en donde ya no hemos visto más reel, no hemos sentido más reel, procedemos a sacar la aguja gentilmente y hacer presión sobre la estructura. Gracias. 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 Gracias.